¿Lo notás, Alerio, como el último bastión del periodismo de izquierda? ¿Cómo lo ves ahora, después de tanto tiempo? Y fue un último gran intento, ¿verdad? Donde, dolorosamente te tengo que decir que no se entendió, no se comprendió. Tuvimos un montón de errores, obviamente, como todo el que hace cosas tiene errores. Pero no fueron los errores los que nos voltearon. Nos volteó la indiferencia de un sector de la izquierda que no acompañó el tema. Y después también este sabotaje comercial muy fuerte. Yo creo que sí, que fue uno de los últimos intentos. No quiere decir que sea el último intento para siempre. Pero a nivel de diario, de prensa, después hubo revistas y otras cosas que también peleaban en este campo. Pero como diario nacional, así, sí, fue el último gran intento. Volviendo, quizás, para después insertar la redacción, así, si me contás algo, cómo está formada. Y bueno, fue una redacción de gente joven en general, con la idea de que la redacción salga a la calle permanentemente y que esté en contacto con los movimientos populares, con todo aquel que estaba en un conflicto, en una pelea estudiantil y obrera. Incluso a nivel cultural también se rescataba muchísimo de los trabajos de los cineastas, de los documentalistas, de la gente que hacía televisión barrial, los primeros intentos de televisión barrial. O sea, ¿qué le inculcábamos a los compañeros y compañeras que formaban la redacción? Que había que trabajar mucho en la calle, que había que intentar volver a las mejores épocas del periodismo de investigación, de lo que planteaba Rodolfo Walsh, que fue el maestro de muchos de nosotros. Y tenía el diario, cubría todos los aspectos, desde una sección policial hecha de una manera realmente particularmente distinta a otros medios, deportes y, por supuesto, política, economía, cultura. Hicimos todo un suplemento juvenil bastante fuerte también. Y hubo notas y pegadas muy fuertes que, bueno, que en su momento las festejamos y nos daban ánimos como para, digo, pegadas a nivel de noticias, ¿verdad? ¿Qué tapa te acordás así? ¿Qué pegadas? Y la de Macera, la foto de Macera. Esa me pareció, cuando Macera sale, digamos, y lo estrechamos, esa me pareció una de las pegadas fuertes que tuvimos. Después hubo otras también vinculadas a temas internacionales, el tema de... Cubríamos mucho Latinoamérica y el tercer mundo, esa era también una característica del diario. Y era un diario federal también, con la idea de cubrir el interior del país, con corresponsales, algunos fijos y otros espontáneos. Pero la idea de lo de Latinoamérica, que en ese momento no se manejaba como se maneja ahora, que todo el mundo es chavista, sabe quién es Correa. Bueno, nos acercábamos, por supuesto, reivindicábamos mucho a Cuba, pero también reivindicábamos a toda la gente que luchaba en Colombia, con las armas en la mano, los intentos del Frente Amplio de ganar elecciones, digamos, antes de esta llegada de Tabaré, por supuesto. Hay una anécdota, ¿no?, con el titulado en Uruguay. Sí. ¿Cómo fue eso? Y fue que pecamos de optimistas sobre la elección que había hecho el Frente Amplio en el Uruguay y titulamos que había ganado Montevideo, que es cierto que había ganado Montevideo, pero había perdido en el resto del país. Y ahí se nos fue un poco la mano. Sí, digamos, eso sirvió para demonizarnos en algunos sectores, sobre todo desde Página 2 y todo, se festejaba ese error, pero en realidad nos pareció que tampoco era tan grave como para sangrar tanto por las heridas. En realidad, las ganas de que ganara el Frente en todo el país nos hizo ver, sobre todo, una parte del tema que era que ganara el Montevideo. ¿Querés meter algo que esté bueno para el documental que se le ocurra? No, yo creo que lo interesante que hay que tener en cuenta es que fue un buen intento. Yo sé que esto puede sonar polémico, pero a mí me parece que la gente que puso el dinero para que este, que además no son una empresa que pone el dinero y no lo ponían con un contenido político y para sacar un periódico de contenido político, hicieron un gran esfuerzo. Y hay que reconocérselo como que fue una de las últimas experiencias donde el Partido Comunista arriesgó, arriesgó para hacer un periódico unitario. Digamos, no fue un periódico, nunca se pensó en la idea de hacer un periódico desde el lado del Partido Comunista. Y yo, que no he sido comunista nunca, pero que siempre he tenido respeto hacia la gente que lucha, puedo valorar eso. A mí me parece que es de agradecer que una organización política se decida a invertir y a perder mucho, mucho, en esa inversión, en un instrumento que pueda servirnos para organizar, para trabajar unitariamente. Que los que lo hicieron no lo supieron hacer de la manera que quizás llegara a más gente de la que había que llegar y los receptores no estuvieron atentos a este mensaje de plantearnos un trabajo unificado, frentista, no quiere decir que no valga el esfuerzo. Yo creo que en eso hay que ser sinceros, hay que valorar y felicitar a las organizaciones políticas que teniendo el dinero lo invierten en un periódico, en una radio o en un medio de comunicación. Es la batalla que hay que dar, ayer y hoy, y mañana seguramente también. Está bien. ¿Vos sabés que estoy metiendo al final de todos pedacitos de Fabián Bolosecki? Comentario, ¿vos lo pudiste conocer? ¿Recuerdas algo? Sí, bueno, Bolito era un tipo realmente de lujo, de lujo. No lo digo porque se ha muerto, sino porque realmente siempre, yo era muy amigo de él, lo valoraba muchísimo y me parecían esos tipos imprescindibles para una redacción, ¿verdad? Necesario, el tipo que trabajaba, trabajaba con el oído muy puesto en la gente, en la gente de abajo, sobre todo. Por eso, digamos, hizo lo que hizo en televisión, por eso fue uno de los adelantados. Tenía una sensibilidad muy especial para estar con los que sufren y a la vez reivindicarlos, reivindicarlos incluso en lo peor de su sufrimiento. Y yo lo recuerdo con mucho cariño, un tipo que, te vuelvo a decir, un tipo que ha dejado una huella, que por suerte hay muchos jóvenes hoy que te reivindican ese estilo que tenía Bolito para trabajar.